Bienvenidos, muchas gracias. Adelante, Jacqueline. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias al Centro de Estudios Políticos por esta oportunidad. Creo que vale mucho la pena reflexionar sobre nuestra vida democrática, sobre lo que ha pasado en los últimos años, sobre todo después de 20 años de un proceso de construcción democrática que nos abrió un horizonte que pensábamos que era promisorio, no solamente porque íbamos a tener mejores instituciones, porque iba a ser relevante el Congreso, porque el Poder Judicial iba a ser más activo, en fin, porque la sociedad civil iba a cobrar un mayor protagonismo, sino que pensábamos que la democracia nos iba a traer algo que eran sus promesas, como tener una sociedad, no solamente una sociedad más libre, sino una sociedad más igualitaria, y sobre todo una sociedad, creo, más justa. Y lo que hemos visto en los últimos años, en estos 20 años, digamos, de democracia, cuando menos en México, es que hay muchísimas dudas sobre la democracia, hay una enorme insatisfacción en toda América Latina. Se ha ido descendiendo la satisfacción, no solamente con los gobiernos surgidos de elecciones democráticas que han permitido la competencia y la pluralidad, sino que las propias instituciones democráticas y la democracia en sí misma, pues hay un desencanto frente a la democracia que hace que, en el 2018, Latino Barómetro señalara que solo un 48% de la población estaba a favor del régimen democrático, y en México, lamentablemente, uno de los países más bajos, solamente un 38%. Esto ha puesto, evidentemente, muchísimas preguntas sobre la democracia, sobre las instituciones que son el pilar de nuestra vida democrática, y creo que en muchos países lo que hemos visto es, pues, el reclamo de las sociedades frente a la falta de resultados en materia de igualdad y de justicia, sobre todo a estos gobiernos surgido de elecciones competidas, y, bueno, pues, lo que han apostado es a líderes carismáticos, populistas, que no requieren de partidos políticos como espacios de mediación, y que, sobre todo, han erosionado lo que son las bases de nuestra vida democrática, los pesos y contrapesos, los medios de comunicación, la presencia y la posibilidad de que la sociedad civil tenga una voz muy activa en las decisiones públicas. Y en México, pues, no ha pasado de manera diferente. Y creo que en el contexto de la pandemia del COVID-19, pues, lo que tenemos es, pues, una obligación de ver qué está pasando con nuestras instituciones democráticas y de qué manera esta situación que nos cayó totalmente de manera inesperada, no es que haya generado esta erosión de nuestras instituciones democráticas, sino que, pues, sí parece ponerlas como mucho más en el orden de visibilizar qué es lo que debemos hacer para no perder este espacio que hemos ganado, o que fuimos ganando a lo largo de tantos años de construcción democrática. Lo que yo planteé fue, pues, tratar de contestar ciertas preguntas, cuáles son los terrenos fundamentales en los que se ve esta erosión de nuestro incipiente régimen democrático, y de qué manera ha impactado esta erosión o debilitamiento de nuestro régimen democrático a la mecánica del juego político democrático, y qué tanto ese debilitamiento de nuestras instituciones y de nuestra vida democrática milita en contra de la posibilidad de efectivamente edificar respuestas adecuadas para los problemas, no solamente de ahora de la pandemia de salud y de economía, sino a todos los problemas que no ha podido satisfacer nuestra vida democrática. Y cuál es el papel que han jugado los distintos actores, tanto institucionales, el Congreso, el Poder Judicial, los gobiernos estatales y los partidos políticos como los actores centrales que ordenan nuestra vida política, y cuál ha sido el papel de los ciudadanos. Entonces, pues como ven, hay muchísimos temas que abordar, y entonces, si les parece, voy a invitar a nuestros invitados, bueno, a nuestros profesores invitados, y le pediría a la doctora Mirón, si puede ella empezar con sus comentarios, por favor. Sí, muchas gracias, Jacqueline. Bueno, celebro la realización de estos encuentros, aunque sea a la distancia, creo que resultan de una gran utilidad y una gran oportunidad para que podamos reflexionar en conjunto. Me da muchísimo gusto, además, compartir esta mesa con entrañables amigos y respetadísimos colegas. Voy a... Organicé mi exposición en cuatro puntos tratando de seguir la lógica que tú nos sugerías en las preguntas. El título, como bien decía Jacqueline, Democracia en Riesgo es bastante provocador. Creo que efectivamente la democracia está en riesgo, pero no solo aquí, sino en todo el mundo y en todos los momentos. Sabemos hoy, por experiencia propia en México y por experiencias en otros países del mundo, que la democracia no es una conquista de una vez y para siempre, sino que hay que estarla manteniendo, alimentándola y cuidándola, digamos, para que pueda sobrevivir. Básicamente creo yo que la situación que hoy vivimos en México es particularmente grave, no solamente a partir de la pandemia. Esto creo, en mi opinión, ha agravado más la situación política que vivimos en México y que se detonó con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y Morena en las elecciones de 2018. Básicamente considero esto por el debilitamiento que han sufrido las instituciones, las instituciones democráticas que habíamos o que construimos durante los últimos por lo menos 40 años y que con altibajos, pero iban en una, creo yo, en una senda ascendiente y de consolidación. No es el caso, no lo veo de esta manera hoy día. La concentración del poder en el presidente me parece que no es una buena noticia para los mexicanos y no es una buena noticia tampoco para la democracia. López Obrador ha establecido un estilo unipersonal de dirigir al país, no único ni exclusivo. En estos momentos en el mundo hay otros casos parecidos, pero lo que sí queda claro es que en este esquema, en este estilo que ha adoptado, no cabe el diálogo, mucho menos los contrapesos característicos de un régimen democrático. Concentra, y lo hemos visto claramente ahora en esta etapa de la pandemia, concentra todas las decisiones, y no solamente en materia de salud, sino en materia económica, política y social también. Y parte de un razonamiento, creo yo, incomprensible para mí, pero es la no necesidad de esta interlocución y diálogo, porque él parte de que tiene esta interlocución directa con el pueblo, lo que él entienda o lo que se quiere entender por el pueblo. De ahí la utilidad y validez que ha dado y el fomento que ha dado a las consultas populares que le han servido tanto para cancelar el aeropuerto de la Ciudad de México, construirlo en Santa Lucía, como para cancelar una cervecera en Mexicale que implicaba una inversión extranjera muy importante, o bien para decidir ya en el futuro si se hacen juicios políticos a los presidentes. Por ello, en su lógica, no requiere de las instituciones democráticas que México ha ido construyendo. En este esquema de no diálogo se encuentran también en el Congreso, ni siquiera con Morena parece que hay diálogo, y con los poderes estatales, con los gobernadores tampoco. Creo que hoy tenemos entonces una presidencia que concentra mucho, que consolida a un presidente poderoso, pero a costa de minar las instituciones y también de confrontarse con sectores relevantes de la vida nacional. Pareciera ser que la política presidencial ha optado por la confrontación. Y no me refiero solo a los empresarios, sino también a las mujeres, más recientemente a los economistas, médicos, a la prensa nacional, internacional, a cualquiera que no esté de acuerdo con él. El discurso de López Obrador, que además se alimenta cotidiariamente, ha profundizado esa polarización en la sociedad, con este modelo que tanto le gusta, donde el que no está con él es su adversario, y lo lleva a plantear un mundo en blanco y negro, buenos y malos, conservadores y liberales. Sin embargo, creo que estos monólogos matutinos van dirigidos a un público objetivo. Solo se dirige a un sector de la sociedad que es precisamente el que le interesa, los beneficiarios de sus programas sociales, que son también sus votantes potenciales, y asimismo son aquellos que mantienen los altos niveles de aceptación, que hoy por hoy son muy elevados. Pareciera, a partir de este razonamiento que yo hago, que no sería un presidente bien aceptado. Y no, es todo lo contrario. Tiene una gran aceptación, niveles muy, muy altos. Estas distintas encuestas muestran que ha tenido ciertos bajones, pero en general se mantiene en niveles bastante positivos para él. Esto de momento creo que le funciona al presidente, lo que sí claramente estoy convencida de que no funciona para el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Aquí paso al segundo punto. El debilitamiento del marco institucional democrático. Este debilitamiento traerá consecuencias muy graves para el país. Desde el momento en el que nos encontramos en medio de la pandemia, y sobre todo cuando haya que enfrentar las consecuencias. El gobierno federal parece decidido a consolidar un liderazgo político autoritario, ignorando cualquier asomo de respeto por el Estado de Derecho. López Obrador ha mantenido una posición que minimiza la crisis sanitaria, o de plano la niega. Su postura ha ido desde la que no pasa nada, porque la fortaleza genética de los mexicanos y la solidez de la familia son suficientes para hacer frente a esta situación, hasta la afirmación del 2 de abril, en el sentido de que la crisis del coronavirus nos cayó, y cito textual, como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación. Y me parece que esto último sí va en serio, porque durante estos meses ha tomado decisiones cruciales para la economía, apostando a que la crisis sanitaria no sea tan grave. En este contexto de enfermedad y miedo colectivo, el presidente ha apoyado decididamente la continuación de sus obras insignia, el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, proyectos que fueron considerados prioritarios, por los que no se suspendieron sus actividades en ningún momento de esta pandemia. Pero además ha aprovechado el momento para emitir decretos fundamentales para su gobierno, tales como el que se refiere a las Fuerzas Armadas y sus labores de policía, así como el más reciente que tiene que ver con el uso de energías limpias. Tres, los partidos políticos. Los partidos políticos están desdibujados o desaparecidos. Desde hace varios años, como decías, tú citabas al latinobarómetro, justamente el latinobarómetro ha dado cuenta de la profunda crisis que viven los partidos políticos en todo el subcontinente, así como la desconfianza ciudadana frente a ellos. Es cierto que AMLO ganó las elecciones y las ganó con un margen amplísimo. Las elecciones para diputados de su partido, junto con sus aliados, también tuvo una votación importante, no tan grande como la que tuvo él, pero una votación suficiente para que a través de ciertas maniobras, en mi opinión poco éticas, le dieran una mayoría contundente en la Cámara de Diputados. En esos últimos meses se han diluido aún más los contrapesos, porque también el legislativo se encuentra totalmente desdibujado o desaparecido. El arrollador triunfo que tuvo AMLO y que jaló a Morena dejó a los demás partidos desarticulados, pero hoy en día tampoco Morena se ve que tenga algunas visos de reconstrucción o de posibilidades de salir adelante en este momento, de dar la cara. El reto para los partidos me parece que es desde ya ofrecer soluciones a la sociedad, a una sociedad que habrá de enfrentar momentos muy difíciles. ¿Sí? ¿Sí se oye? Sí. Sí, adelante. El reto para los partidos es desde ya ofrecer soluciones a la sociedad que habrá de enfrentar momentos muy difíciles. Como dije antes, los partidos están desdibujados mientras que sí se han hecho presentes, por el contrario, en esta última etapa y muy presentes las organizaciones criminales que parece que han tomado el control de varios territorios. Basta ver las imágenes de hace unos días que circularon donde veíamos gente de Veracruz que recibía despensas con la firma del cártel Jalisco Nueva Generación o las largas filas en Zapopá donde se repartieron dádivas a nombre de un conocido narcotraficante. Esta crisis de representatividad y de aumento del poder del crimen organizado es consecuencia, me parece, del deficiente juego democrático que estamos jugando en este momento. Y por último, mire, ¿qué es lo que sigue? El gran desafío que tenemos enfrente, creo yo, es repensar la democracia y salir de esta crisis con una democracia más robusta. No es menor, es un reto bastante, bastante grande. Pero lo que parece, porque lo que parece indudable es que de esta situación de crisis de salud, habremos de afrontar consecuencias económicas y sociales verdaderamente graves. Mayor pobreza, ya se habla del incremento de la pobreza, mucho mayor desempleo, más desigualdad, por lo tanto, y esto desde luego que va a motivar, en mi opinión, un gran descontento social y también, desde luego, más inseguridad y más violencia. El impacto de la crisis será profundamente desigual y sin duda aumentará la polarización y la inseguridad de la violencia. Y aunque AMLO haya dicho que después de la pandemia vendrá la reactivación económica, los datos de la CEPAL sostienen lo contrario. Habrá más viviendas, más personas viviendo debajo de la línea de pobreza, habrá un mayor auge de la economía informal e ilegal y crecerán, desde luego, los delitos y la criminalidad. Así que parece que lo que tendremos que hacer son cambios institucionales profundos que permitan superar un Estado con una gran debilidad institucional y una polarización aún mayor de la sociedad que vendrá después de la pandemia. Aquí, creo yo, solamente, dado que no han sacado la casta, ni los partidos políticos, ni la clase política en general, mucho menos el gobierno, creo que quienes tendrán que sacar la casta son precisamente las organizaciones de la sociedad civil, que ha habido algunas manifestaciones, pero creo que hay mucho camino por delante para andar. Hasta aquí me quedaría en esta primera ronda de reflexiones. Muchas gracias, Rosita, pues sin más le pediría a Pepe Woldemer, al doctor Woldemer, por favor, sus reflexiones. Me da muchísimo gusto compartir esta mesa con Jacqueline, con Rosa María, con Yolanda, y creo que es un buen momento para reflexionar sobre los retos y las dificultades por las que atraviesa nuestra democracia. Una democracia se vea muy erosionada. Fenómenos de corrupción, un incremento de la violencia y la diseguridad, una economía que no ha podido generar un horizonte virtuoso para millones de gentes que quieren incorporarse al mercado de trabajo, más nuestras ancestrales desigualdades han generado un caldo de cultivo muy adverso para la reproducción de la democracia. Pero aquí me quiero referir a algo muy específico que son, como ya lo dijo Rosa María, las pulsiones autoritarias que emergen del propio gobierno. Y en esto es donde me quiero yo detener. ¿Por qué la democracia? ¿Por qué es pertinente la democracia? ¿Será porque los académicos estamos convencidos de ellos? Por supuesto que no. La democracia parte de un principio, que las sociedades modernas están habitadas por una pluralidad político-ideológica. y eso todos lo sabemos. Si algo late hoy en México es una diversidad de intereses, de puntos de vista, de ideologías que no pueden reducirse o mejor dicho, que no deben reducirse a un esquema binario. Por ello, el único sistema, el único régimen de gobierno que se hace cargo de que las sociedades son plurales y que en ellas radica su riqueza son los regímenes democráticos, que parten de la idea de que lo que hay que hacer es construir conductos e instituciones para que esa pluralidad pueda vivir y competir de manera institucional y pacífica. Eso es lo que distingue a la democracia de los autoritarismos de las dictaduras, de las teocracias y de los totalitarismos. En estos últimos, la idea fundamental es que el pueblo, la sociedad, los trabajadores, llámenle como quieran, es un bloque monolítico y que se expresa a través de un partido o de una ideología o de una figura o de un líder y que esa es la única voz legítima mientras que quienes se le oponen no son más que ilegítimos. Entonces, este es un punto fundamental porque creo que en el discurso de nuestro presidente lo que está muy presente es esa idea de dividir a la sociedad en dos, el pueblo manantial de todas las virtudes y los políticos fuente de todas nuestras desgracias y por supuesto él habla a nombre de ese pueblo bueno. Con ese discurso lo que se está dejando a un lado es precisamente ese pluralismo que modela nuestra vida política y eso es muy peligroso pensar que una sociedad masiva, contradictoria, modernizada si se quiere de manera contrahecha como la mexicana puede ser representada por una sola voz, un solo partido, una sola ideología, a lo único que puede conducir son a conflictos crecientes. De ahí mi primera preocupación. México no cabe insisto bajo una sola organización, una sola ideología y un liderazgo y cuando el liderazgo desde la presidencia de la república se piensa que en México lo que hay es un alineamiento a favor y en contra y no se contempla la diversidad de diagnósticos de propuestas y hasta de sensibilidades que existen en la sociedad ese es un primer foco de alerta. El segundo creo que no hay una comprensión suficiente de lo que es la propia democracia. Creo que México ha logrado una cosa muy importante que hace 30 o 40 años no existía. Hay un consenso básico que democracia quiere decir que nuestros gobernantes y nuestros legisladores tienen forzosamente que emerger de procesos electorales limpios y equitativos. Este es un consenso que se ha forjado en los últimos años y salvo voces muy excéntricas la izquierda la derecha los ricos los pobres todos saben que la única manera de llegar a los cargos públicos de representación es a través de elecciones. Ahí México tiene un consenso muy firme y muy fuerte. Sin embargo la democracia es otra cosa además de eso y es un poder regulado además un poder fragmentado además es un poder vigilado y además es un poder que se puede confrontar por la vía judicial con los propios ciudadanos o mejor dicho los ciudadanos pueden confrontar decisiones de poder a través de la vía judicial. Es decir la democracia son sin duda elecciones pero no solo elecciones y yo creo que estos principios del poder regular del poder fragmentado del poder vigilado y de la posibilidad de por la vía judicial confrontarlo se están erosionando en la presente administración y eso por supuesto que también es preocupante. Tomo un subtema que acabo de enunciar el que tiene que ver con el compromiso con la constitución y con la ley es decir el poder regulado. y los signos de que la relación con la constitución y la ley es una relación acomodaticia creo que también nos deben llamar a preocupación. Pongo dos ejemplos pero hay muchísimos uno de ellos ya lo mencionó Rosa María pero tomo dos que me preocupan mucho uno en donde tengo un matiz diferente con Rosa María y ahora lo digo. El primero es cómo violando la constitución una minoría de votos se construye se convirtió en una mayoría de escaños violando no solamente la lógica se hacen elecciones para saber quién es mayoría y quién es minoría y cuando la minoría se convierte en mayoría y una mayoría por supuesto dispersa se convierte en minoría algo está fallando pero eso es el sentido común la constitución dice que entre votos y escaños no puede haber una diferencia mayor del 8% y Morena sacó menos del 38% de los votos y sin embargo el primer día cuando se instaló la Cámara de Diputados resultó que tenía mayoría absoluta de escaños no es un problema ético como dijo Rosa María que por supuesto lo es es un problema de violación a normas constitucionales es decir es más grave encontraron una vía para hacerlo eso sí alguien incluso desde el cinismo podrá decir fueron muy audaces y muy inteligentes ¿qué fue lo que hicieron? registraron candidatos o militantes de Morena como si fueran del PT y del PES y de esa manera pues lograron que con menos del 38% de la votación el primer día que se instaló la Cámara de Diputados ya tenían mayoría absoluta ¿por qué digo lo del primer día? porque en efecto en el transcurso luego puede haber realineamientos políticos diputados que entran por un partido y que cambian a otro bueno eso es parte de la vida política habrá digamos que algún día discutir eso pero eso es posible no yo me refiero a que sin los votos suficientes se construyó una mayoría artificial violando una disposición constitucional no legal constitucional y ahí creo yo es un claro ejemplo del poco compromiso con la constitución y con la ley y otro que también señalaba Rosa María las consultas mejor dicho las llamadas consultas las consultas están reguladas en la constitución y en las leyes y lo que se ha hecho bajo ese rubro no llena ninguno de los requisitos que establecen la constitución y la ley se trata de consultas en donde una persona parece preguntarle al espejo por por lo que guste y mande bueno pongo esos dos ejemplos porque creo que estamos ese es un problema específico si algo intentan las normas es precisamente garantizarle a los ciudadanos que las autoridades no serán ni discrecionales ni caprichosas ¿por qué? porque es la ley la que establece cuáles son sus facultades qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer y cuando eso se vulnera creo que todo el entramado se encuentra en riesgo otro asunto para donde se prenden donde se prenden los 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 focos digamos de de alarma ya lo ha dicho tanto Jacqueline como Rosa María y es el desprecio por los otros poderes constitucionales por los órganos autónomos del propio estado por la sociedad civil por las organizaciones de la sociedad civil y por la labor de la prensa no son cuatro instituciones y actores menores son precisamente las instituciones que complementan el sentido republicano de nuestro gobierno mejor dicho de nuestro estado cuando a todos los órganos autónomos del estado se les disminuye su presupuesto hay un claro signo de que desde el ejecutivo federal no se valora la importancia de estos órganos autónomos del estado que tan buenas cuentas pueden pueden dar por lo menos algunos de ellos es decir imaginemos las elecciones sin institutos autónomos imaginemos el acceso a la información pública sin instituciones que garantizan el acceso a la información pública imaginemos también el dificilísimo tema de los derechos humanos sin comisiones autónomas y hemos visto en este último renglón pues como se vulneró el procedimiento para nombrar la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos entonces hay un desprecio por los órganos por los órganos autónomos hay un hay un desprecio también por la labor de la prensa cuando en la prensa sea esta escrita sea la televisión sea la radio aparecen noticias que no son del agrado de la presidencia de la república inmediatamente se les descalifica y subrayo esto se les descalifica no se entra en debate con ellas porque por supuesto una de las características del mundo democrático es el debate y por supuesto que el gobierno y el presidente tienen todas las facultades y todas las posibilidades y todo el derecho de contravenir pero una cosa es discutir dialogar contravenir y otra cosa es descalificar a lo que nos estamos acostumbrando entre comillas porque yo difícilmente lo puedo acostumbrar es a la descalificación a partir del adjetivo es decir si alguien no está de acuerdo es fifí es conservador es de la mafia del poder eso no es discutir eso es descalificar y en un país donde todos sabemos las dificultades por las que atraviesa la labor periodística estar incluso alimentando con este discurso ese tipo de rencores contra algún periodista o contra algún medio es incluso peligroso para no hablar de la sociedad civil México es un país insisto modernizado de manera contrahecha y es natural que existan organizaciones de la sociedad civil que tienen sus propias agendas que tienen sus propios diagnósticos y sus propias propuestas y eso embarnece la vida democrática muchos de los asuntos que se han resuelto para bien en la vida política mexicana tienen su origen en muchas de estas organizaciones civiles pienso en las organizaciones feministas que luego de muchos años lograron la despenalización del aborto durante las primeras dos semanas de la gestación en el distrito federal o pienso en la misma ley de acceso a la información pública que se originó en un planteamiento de un grupo de académicos y periodistas es decir es natural que existan organizaciones de la sociedad civil es más en México tenemos una sociedad civil epidérmica ojalá más gente estuviera comprometida en esas asociaciones en esas agrupaciones por supuesto hay agrupaciones de izquierda de derechas profesionales y amateurs serias y no tanto y algunas hasta de charlatanes pero el conjunto de las organizaciones de la sociedad civil sin duda embarnece nuestro contexto para la discusión pública y eso también es despreciado no es escuchado por el gobierno y termino termino con lo siguiente y sin embargo seguimos siendo una república democrática federal representativa y laica según la constitución pero no solamente según la constitución ahí están los otros poderes ahí están otros partidos ahí están las organizaciones de la sociedad civil ahí están los medios ahí están las redes ahí están los órganos autónomos del estado ahí están esta constelación de sujetos e instituciones que siguen vivos algunos desfallecientes y otros parecen prácticamente petrificados pero ahí están y en algunos momentos han sido contrapesos eficientes por ejemplo la resolución de la corte en relación al atraco que se quería cometer en Baja California alargando el periodo de un gobernador luego de que las elecciones ya se hubieran hecho o las medidas cautelares que tomó el INE cuando el presidente de la república pues quería hacer propaganda personalizada en la entrega de créditos son botones de muestra algunos me dirán sí pero muy muy leve sí pero ahí pero ahí están y hay algo muy importante el próximo año el año 2021 va a haber elecciones para la cámara de diputados para 15 gobernadores para 30 congresos vocales y para cientos y cientos de ayuntamientos y ese momento va a ser un momento clave para saber si es cierto que vivimos en una nueva hegemonía o más bien seguimos teniendo una sociedad plural que apuntala y vota por diferentes opciones políticas entonces creo que la cita de las próximas elecciones va a ser muy importante para pues medir el estado del humor público y para saber digamos con qué tanto apoyo cuentan las diferentes opciones políticas es decir esta historia no está escrita es una historia que se está escribiendo muchas gracias muchas gracias Pepe por de nueva cuenta hacer un muy buen recuento de la importancia de la del régimen democrático y de por qué tenemos la posibilidad después de 20 años de vida democrática de que resurja de manera más promisoria nuestro régimen democrático bueno le voy a pedir a Yolanda Meyenberg por favor Yolanda si nos quieres hacer tus reflexiones algo con la silenciada del yo si te oigo yo no estoy viendo a nadie allá es que sabes que cuando cuando quise quitar el micrófono bueno buenos días a todos para mí es un gusto estar aquí le agradezco a Jacqueline la invitación y bueno es un gran honor estar con colegas en esta en esta mesa quiero empezar por desearles a todos los participantes que veo que son que ustedes y sus familias se encuentren bien y comienzo mi exposición con una serie de cosas la primera es que yo lo que hice fue tomar como punto de partida la pregunta número uno que es la que tiene que ver con los terrenos fundamentales en los que se manifiesta un debilitamiento de nuestro incipiente régimen democrático y me voy a referir a una práctica que hasta que Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia se había considerado un importante avance un importante impulso de la democracia que es el de la transparencia y la rendición de cuentas quiero recordar que la fecha que marca un antes y un después de este importante ejercicio es el 12 de junio de 2002 hace 18 años cuando entra en vigor la ley de transparencia y acceso a la información pública y se constituye el instituto federal de acceso a la información en ese momento así se llama a partir de la constitución del instituto y de toda un instituto institucional que se da en el nivel nacional se fortalece la rendición de cuentas y se instaura esta tarea como un deber público y fundamental para establecer pesos y contrapesos en los poderes del estado y entre estos y la sociedad para evaluar el debilitamiento del régimen democrático en el ámbito de la rendición de cuentas voy a tomar como ejemplo la conferencia matutina del presidente andrés manuel lópez obrata en las democracias consolidadas las conferencias de prensa se establecen para establecer un foro de intercambio de mensajes entre los tres actores que constituyen la comunicación política los políticos los medios de comunicación y la opinión pública y la idea que está detrás de estas sesiones es que hay un compromiso entre estos actores con la construcción de la noticia me voy a referir a cómo se inician las conferencias de prensa no en este país sino en el país en el que han sido emblemáticas que es Estados Unidos y en la Casa Blanca en sus inicios las conferencias de prensa tenían la finalidad de proporcionar información a la prensa para que hubiera una interpretación y subrayo objetiva de las acciones del gobierno posteriormente las conferencias de prensa cambiaron un poco en cuanto a la relación y en cuanto a la tarea de los medios de comunicación y los medios de comunicación se convierten en vigilantes de las acciones del gobierno y en para que estas acciones realmente tuvieran un perfil democrático y fueran realmente derivadas de la potestad que les estaba brindando los ciudadanos a los gobiernos por último a partir de la década de los 80 se puede decir que en las conferencias de prensa hay una actitud más confrontativa con respecto al gobierno y en estas conferencias de prensa en la Casa Blanca se puede esperar que haya preguntas incisivas y hasta hostiles hacia el portavoz de la presidencia quiero decir que en el transformo la función última de las conferencias de prensa es incidir en la agenda pública me voy con México en México las conferencias de prensa han ido y venido de acuerdo al muy particular estilo de gobernar del presidente y de su portavoz o su director de comunicación social las conferencias inician muy esporádicamente en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y en algunas ocasiones sus portavoces fueron Joseph Córdoba o José Carreño Carlos en el sexenio de Cedillo lo que Cedillo intenta es ser él su propio portavoz y las conferencias de prensa se inician en 1997 con la intención de acercar al presidente a los medios de comunicación el intento es un intento fallido que termina un poco mal pero pero bueno existía en el presidente esta intención de rendición de puntos no es hasta 2005 cuando el presidente Vicente Fox decide establecer permanentemente una conferencia de prensa y no es el presidente mismo quien es su portavoz sino que esta responsabilidad se delega en otras en otra persona ¿cuál era el propósito de la conferencia de prensa? eran tres sus propósitos uno era rendir cuentas por supuesto promover las acciones y las políticas del gobierno y defender al presidente de sus críticos debo decir que detrás de la conferencia de prensa del presidente Fox había todo un trabajo de una oficina todo un trabajo institucional de una oficina que derivaba en muchas cosas primero articular las conferencias de prensa a través de una serie de tareas que eran la revisión de la prensa la jerarquización de las noticias la preparación de las respuestas del portavoz la preparación de documentos de información adicional la revisión de todo lo que emitían como productos comunicacionales las secretarías de estado la relación con la fuente de los pinos la difusión de la agenda presidencial la invitación a la conferencia de prensa del secretario encargado del tema de la semana y el diseño de una estrategia de control de datos y digo todo esto a fin de establecer una comparación entre lo que sucedía en aquel momento y la dinámica de la conferencia matutina del actual presidente de la república a fin de ofrecer evidencia sobre el deterioro o a lo mejor debo decir la ausencia del deber democrático del gobierno de rendir cuentas la conferencia es no sólo el reflejo de la concentración de funciones y facultades del presidente sino también de la personalización de la política y de la autoridad presidencial de acuerdo con la consultoría con datos de la consultoría SPIN el presidente hace 70 afirmaciones infundadas o falsas durante la conferencia diaria de prensa esto multiplicado por las 375 conferencias que se han dado en el sexenio da un total de 26 mil 250 afirmaciones falsas o infundadas otro de los hechos que señala esta empresa es la existencia de periodistas a modo para hacer preguntas sobre temas que al presidente le interesa colocar en agenda en sentido contrario como ya lo decía Pepe cuando un periodista hace una pregunta que le incomoda el presidente lo que opta como estrategia es agredir al medio que el periodista proviene en el caso de reforma por ejemplo el 4 de mayo dedicó alrededor de 10 minutos de la conferencia de prensa acusar al periódico de ser cómplice del neoliberalismo y de conspirar en su contra uno de los atajos que el presidente usa para evadir su responsabilidad de rendir cuentas a los mexicanos es culpar a un estadio político anterior en el que imperaba la corrupción y la traición al pueblo siempre con datos de spin en el ámbito político los traidores son los conservadores a los que ha mencionado más de mil veces en el terreno económico son los neoliberales a los que ha mencionado más de 900 veces y además hace permanentes menciones a sus adversarios en las conferencias de prensa ha habido 300 menciones a los adversarios además de esto el presidente ha descalificado a todos los actores de la sociedad cuya notoriedad opaca el proyecto de la 4T periodistas defensoras de los derechos en contra de la violencia de género médicos etcétera en como lo decía como lo decía mis compañeros esto por ejemplo ha causado que estos colectivos se manifiesten para desdecir o contradecir pensar a favor de sus causas en el 8 de marzo según cifras oficiales la marcha de las mujeres fue de 80 mil asistentes yo creo que fueron muchos más y en cuanto a su descalificación de los médicos hubieron 30 asociaciones médicas que le solicitaron una disculpa cierro con lo que me parece que debilita más el ejercicio de rendición de cuentas y la es la incapacidad del presidente a dar respuestas concretas a los diagnósticos desarrollados por organismos autónomos organizaciones de la sociedad o por instituciones internacionales sobre la situación del país por ejemplo ante la presentación del informe del Coneval el presidente dijo que las proyecciones se basaban en los supuestos del pasado en cuanto a las proyecciones de crecimiento económico desempleo índices de confianza de las calificadoras financieras el presidente tiene un repertorio de respuestas que ha usado 600 veces como tengo o tenemos otros datos no sé no tengo no tenemos el dato en lo que concierne la pandemia el presidente ha tenido actitudes y declaraciones contradictorias y en ocasiones basadas en supuestos poco comprobables el 18 de marzo decía el escudo protector es como detente el escudo protector es la honestidad es lo que protege es el no permitir la corrupción detente enemigo que el corazón de Jesús está conmigo el 23 de marzo aconsejaba no apanicarnos y seguir saliendo llevar a la familia a comer y a fortalecer la economía popular una semana después decía si no nos cuidamos si no nos quedamos en casa miren puede pasar esto se nos van a disparar los casos y se nos van a saturar los hospitales en cuanto a las cifras de contagios y muertes han sido los numerosos medios los analistas que se han preguntado sobre su validez y su capacidad para proyectar una salida segura a la contingencia muchas gracias muchas gracias Yolanda de veras por hablarnos de estas conferencias matutinas como uno de los rasgos distintivos del gobierno de López Obrador bueno es mi turno y bueno yo quiero decir que empezaría más bien por hablar de lo que son nuestros activos democráticos es decir a veces en este año y medio de gobierno de López Obrador que llevamos y de todo el balance que ya hicieron Rosa María y Pepe sobre de qué manera hay pulsiones claramente antidemocráticas en este gobierno y después en la parte de comunicación de Yolanda pues yo creo que sí debemos rescatar lo que son los activos que construimos a lo largo de los primeros de los 20 años de transición y de los 20 años de régimen democrático con todas las insuficiencias y faltantes que tenemos y creo que un primer asunto es efectivamente que tenemos elecciones competidas que tenemos elecciones limpias y sobre todo que en la gran mayoría de los casos estas elecciones cuando hay algún tipo de impugnación ya no se hace de manera de conflicto social en las calles sino que se recurre a las propias autoridades tanto administrativas como jurisdiccionales es decir hemos ganado en institucionalidad electoral y de representación política creo que eso no es menor aunque quizá para los jóvenes parezca parte del panorama cotidiano un segundo activo es y creo que voy a ser un poco repetitivo es el asunto de la pluralidad se convirtió en una costumbre en que pues de entrada nosotros tuvimos en los años de democracia es decir a partir del 97 pues una pluralidad de actores identificados de manera más o menos impresionista digamos con ciertas corrientes de izquierda derecha y centro pero esto tenía que ver con los congresos que eran políticamente relevantes y que permitieron la extensión de nuestros derechos políticos un siguiente elemento de activo de nuestra vida democrática es por un lado las organizaciones de la sociedad civil que se convirtieron en mucho más activas y exigentes y que han generado realmente un ambiente de presencia de la sociedad civil aunque todavía como bien decía Pepe pues solamente son organizaciones básicamente epidérmicas y que hoy en día están muy cuestionadas y pues minadas a partir de la detención de la restricción de recursos gubernamentales y un asunto más es el periodismo de investigación un periodismo crítico aunque de nuevo cuenta todavía muy escaso y esto en un marco de instituciones que fueron cobrando efectivamente relevancia y pues a lo mejor yo voy a entrar en un tema yo lo que quería era centrar en los retos a la democracia en el gobierno actual y quizá voy a ser un poco repetitiva de lo que dice Yolanda pero con otro enfoque hace 30 años Norberto Bobbio hablando de las promesas incumplidas de la democracia habló de varias promesas incumplidas y una decía es la eliminación del poder invisible es decir en aquel momento hace 30 años a finales de los 80 pues realmente el tema de la transparencia era un tema muy poco explorado pero si vemos en la historia de nuestro país la historia reciente de nuestro país después de 20 años de luchar por elecciones libres justas competidas con los estándares internacionales que finalmente logramos y que logramos implantar una democracia representativa pues realmente lo que construimos a partir del 2002 como ya señaló Yolanda fue pues esta construcción de la eliminación del poder invisible es decir de hacer que la democracia no fuera solamente la elección de gobiernos surgidos de elecciones competidas sino que el ejercicio gubernamental fue un ejercicio abierto al escrutinio y a la visibilidad del público que saliera de los rincones secretos y que fuera un elemento que estuviera en las manos que se apropiara la sociedad de las decisiones y sobre todo de los recursos públicos que se usaban en el gobierno para avalar y para darle forma a las políticas públicas y a los programas ciertamente el poder invisible que fue algo que acompañó en buena medida al régimen autoritario de partido hegemónico pues si pasó aún a ser parte de un debate ciudadano y político que llevó a que quizá una de las grandes logros de nuestra vida democrática fue tener una legislación una normatividad y una institucionalidad en materia de transparencia que en los marcos institucionales ser reconocida como de las mejores es decir en algún momento por ahí del 2015 nuestro marco regulatorio en materia de transparencia y acceso a la información era el mejor del mundo es decir teníamos esas eso de lo que hablaba Pepe de la democracia tiene que ser regulada bueno pues la regulación para obligar al poder a dejar los rincones secretos y abrirse a la ciudadanía que hoy pues parece parte de nuestro escenario de nuestro de nuestra vida cotidiana entonces creo que si avanzamos en esa constitucionalidad y legalidad en materia de exigencia al gobierno de abrirse a ser visible y creo que aquí entraría en algo de lo que ya habló Yolanda sobre estas nuevas el estilo nuevo que tiene el presidente de hacerse visible todas las mañanas es decir si tenemos un presidente que es visible pero que no necesariamente estable está muy lejos de que su visibilidad quiera decir transparencia ni siquiera que quiera decir comunicación sino más bien una invasión sobre el espacio público en donde lo que queda es un monólogo como ya decía Rosa María es un monólogo presidencial en donde él plantea qué es lo que se dice qué es la información que se ofrece y cuando como ya dijo Yolanda cuando se quiere ver cuál es la fundamentación de las de la información que da el presidente pues no hay posibilidad de verificar que aquello que el presidente habla en las mañaneras puede tener una fundamentación es decir unos datos comprobables y verificables entonces me parece que uno de los elementos de este gobierno de hacerse diariamente visible pero ser una manera de invisibilizar más lo que es los verdaderos trayectos y las verdaderas formas de conducción y de control sobre la información pública entonces creo que no es un ejercicio de comunicación a pesar de la fuerte visibilidad que tiene la figura presidencial entonces que la imagen presidencial se haga accesible a buena parte de la información no es un acto de transparencia ni de apertura informativa porque no se cuenta con la documentación que fundamente sus afirmaciones una cosa es colocar la imagen presidencial en el espacio mediático nacional de hecho invadir ese espacio mediático y creo que lo peor es que esta visibilidad lo que esconde es una una dificultad para que las otras voces puedan tener efectivamente ese espacio creo que las los grandes riesgos que tiene este tipo de forma de entender la visibilidad de la imagen presidencial es que esta presencia cotidiana ha sido un elemento para atizar la polarización de la sociedad lo cual implica no solamente que se genere una visión maniquea de los problemas sino que provoca un ambiente de tensión y de enfrentamiento lo que hemos visto ahora es el surgimiento de grupos que lo que quieren es demandar la destitución de López Obrador es decir esa polarización no ha sido una polarización inocua no es solamente de ir en contra de principios básicos democráticos como son la deliberación entre distintos puntos de vista sobre todo para que esta deliberación pueda derivar en mejores propuestas de solución a los distintos problemas que nos aquejan sino que lo que ha generado esta polarización es una tensión mucho mayor entre por un lado los grupos que están detrás digamos que apoyan al presidente y los los demás grupos como ya dijo Goldenberg como si la sociedad fuera solamente de blancos y negros o esta cuestión binaria de los que respaldan al presidente respecto de las dos que no respaldan creo que una de las de las maneras como la mayor presencia de la figura presidencial es un elemento totalmente amenazante para la transparencia es la manera como se relaciona el presidente con el Instituto Nacional de Acceso a la Información y bueno ya también ya se dijo que una de las maneras que el gobierno ha utilizado para desprestigiar a estas instancias en este caso particularmente el INAI es por un lado la reducción del presupuesto público y por otro lado sí aprovechar los espacios de visibilidad pública para desprestigiarlas con opiniones adversas sin datos sustentados pero eso sí avalados por la figura presidencial quizá lo más grave de esta forma de visibilización del poder es la imposición de un liderazgo personalizado que lejos de utilizarse para poder armar un gran acuerdo nacional para enfrentar los problemas a partir de una conciliación en el reconocimiento de la diversidad de esta sociedad pues lo que nosotros encontramos es que estamos muy lejos de poder lograrlo creo que para finalizar lo que voy a decir es que esto que construimos más allá de una democracia con elecciones limpias y representación política que fue el acceso a la información y la transparencia pues sí requiere de un respaldo de la sociedad fuerte para que pueda seguir transitando hacia gobiernos que estén como ya dijo Yolanda sometidos a una efectiva rendición de cuentas y no hay rendición de derechos y no hay efectiva transparencia muchas gracias si quieren pasamos entonces ahora a una ronda de reflexiones entre todos nosotros quiero poner sobre la mesa el panorama general de balance del gobierno de López Obrador que hicieron tanto Rosa María y que señalaron como efectivamente hay una erosión sobre todo de nuestra institucionalidad democrática de nuestros pesos y contrapesos la posibilidad de una interlocución entre distintas instituciones pero también entre el gobierno y la sociedad ese debilitamiento de nuestras instituciones democráticas al que se refirió Rosa María pero también el debilitamiento de los pilares fundamentales de la democracia que son un poder regulado un poder fragmentado un poder confrontado y creo que también un poder eminentemente transparente visible que sea que esté bajo el control de los ciudadanos y pues esta deficiente utilización tramposa de la presencia del presidente de la república a lo largo de las conferencias matricinas que más que ser un elemento de apertura a la interlocución y al debate público es una manera de mayor concentración y personalización del poder si quieren hacer una ronda de comentarios y yo le pediría a Rosa María si quiere por favor comenzar sí claro bueno hay muchas ideas muy importantes que se han manifestado aquí quisiera retomando todo lo que se ha dicho tratar de hacer un balance general a ver si puedo creo que en estos momentos particularmente deberíamos de promover o se debería de promover la unidad de la sociedad justamente respetando esta pluralidad este ambiente democrático pero ese sería creo yo el mundo ideal un mundo que me parece desde este gobierno no es lo que se está buscando ni lo que se está promoviendo al contrario creo que esta coyuntura sí como dije antes le vino como anillo al dedo para lograr avanzar más en esta estrategia que ha mantenido el presidente desde que yo creo que desde antes de que tomara posición pero claramente desde que tomó desde que tomó posición desde las conferencias mañaneras se polariza a la sociedad este escenario de buenos y malos este es el discurso con el que se mantiene la relación con la sociedad pero además hay una concentración tal del poder presidencial en este esquema de comunicación que los ciudadanos están totalmente ausentes además no son necesarios no parecen ser necesarios dado que el presidente es el vocero el único vocero real y efectivo de los ciudadanos por definición por definición propia pues es a partir de ahí que se dice cuáles son las necesidades las líneas las directrices esto esto hace por un lado insisto que se fortalezca esta esta visión pero y hay algo que yo quisiera en lo que quisiera insistir no es una estrategia del todo fallida hay una insisto las encuestas nos hablan de una aceptación del presidente o sea sigue teniendo un gran respaldo social o sea si hay un sector al que le al que le está llegando este este mensaje y que esta estrategia está resultando este funcional claramente creo yo por esto es que este le este continúa en esta en esta estrategia contaban desde que López Obrador era jefe de gobierno que él se dejaba se dejaba guiar mucho por las encuestas o sea que constantemente tenía información hace pues ya 15 años o más 20 años que empezó en esto supongo que ahora igual este termómetro que tiene de lo que están sintiendo ciertos sectores de la sociedad a los que le le interesa a él dirigirse por otro lado esto creo que es gravísimo y si creo que hay que poner el acento en esto y hay que dar una hay que manifestarlo y como estas discusiones creo que son muy útiles y hasta donde podamos hacer cada uno desde nuestra desde nuestra trinchera si enfatizar en que esta esta estrategia primero logra que ponerse él en el centro de la discusión como lo logró lo logró cuando era jefe de gobierno claro que ahí el pleito era con con Fox y entonces tenía un interlocutor él sentaba él sentaba la agenda desde el principio y entonces ya todos los demás se dedicaban a contestarle inclusive el entonces presidente el entonces presidente Fox hoy no hay ese contrapeso porque además lo minimiza lo anula lo ignora o lo denosta o denuesta no este él francamente las agresiones de las que son víctimas los periodistas o los reporteros que van ahí y que no siguen con su línea que no son los que claramente están ahí para dar pie a que se eche unos choros de media de media hora sobre el tema que le interesa son agredidos no son son agredidos ahí por él o sea son cuestionados sus medios y además son víctimas de un ataque en redes sociales impresionante entonces creo que estas conferencias de prensa efectivamente que no son conferencias de prensa que son este pues parecería más bien este un sermones desde un púlpito en donde la verdad es la que la que ellos la que se manifiesta desde ahí y punto no hay no implica una rendición de cuentas no hay mucho menos pretende transparentar sus decisiones o sus políticas y mucho menos este insisto pretende dialogar esto acompañado justamente y desde ahí con la minimización o la reducción de los órganos de los órganos autónomos de los órganos que pudieran hacer frente a esto los procesos bueno el proceso de la comisión de designación de rosario piedra en la comisión de derechos humanos es verdaderamente una vergüenza y en los procesos de renovación en el INE o en el IFAI se han dejado pendientes ¿por qué? porque el congreso tampoco los considera importantes parece ser que la vida bueno si nos nos enclaustró nos encerró en estos días pero la vida sigue y ya hay formas de resolver ni Cámara de Diputados ni Cámara de Senadores parece que se han puesto las pilas y tienen la voluntad de continuar con estos procesos que me parece que son importantes pero tampoco hay un interés desde la presidencia en que esto siga ni siquiera someter a la consideración del legislativo algunas decisiones como si lo han hecho algunos de los algunos gobernadores si están involucrando a los congresos en fin creo que esta la 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 actividad y la 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 intensificación de la del trabajo de la sociedad civil junto acompañada con con estas organizaciones que nos hemos ayudado es fundamental en este momento que va a haber una gran batalla que dar me parece que es importante y una y una batalla de un juego sucio que justamente desde la presidencia se está se está orquestando coincido con Pepe que el próximo año es fundamental para redefinir las la correlación de fuerzas y la y la potencia que tenga cada uno de los de los actores probablemente con partidos con partidos nuevos y otros que ya existen sin embargo lamentablemente veo que a unos meses de que inicien los procesos electorales que son como dijo Pepe muchísimos este otra vez la 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 mayor cantidad de procesos electorales en el mismo en el mismo momento se van a dar y es una gran oportunidad de que la ciudadanía se manifieste sin embargo no tengo muchas esperanzas porque otra vez las encuestas de opinión nos hablan de que si hay un respaldo a esta a esta administración no sé si a esta administración no sé si alcance el impacto o la fuerza que tiene la presencia que tiene López Obrador en esos sectores para que alcancen para que le lleguen a para que le llegue a Morena pero por otro lado también lo que encuentro muy grave y muy preocupante es que no hay oposición no hay oposiciones pues no quedaron desmantelados los partidos y parece que no logran articularse tampoco Morena se salva de esto pero bueno tiene una condición privilegiada pero los otros partidos también están desdibujados en este momento de cualquier manera falta un año para los procesos electorales y creo que sí esa es la oportunidad de poner por lo menos un freno o un contrapeso al poder enorme que ha adquirido este presidente que llegó con la mayor legitimidad y con el mayor número de votos que ha tenido cualquier candidato en la época después de la alternancia gracias gracias Rosa María por favor Pepe les pido cinco minutos para que abramos a preguntas ¿Pepe? no sé si Pepe nos logre oír hay algún problema no no oímos si pones tu teléfono digo tu micrófono sí ah ya ok adelante ¿ya me escucha? es que quien está moviendo los micrófonos pues me tenía bloqueado ah perdón no soy yo ese no yo sé yo sé bueno tres comentarios primero las encuestas que yo he leído la la aprobación hacia el presidente de la república ha sido declinante Rosa María dice que sin duda tiene un enorme apoyo pero no es cierto que sea inmodificable y quiero plantear lo siguiente de cara a las elecciones del próximo año hay que recordar que en el momento estelar de las elecciones del año 2018 ciertamente el hoy presidente de la república logró el 53% de la votación una votación espectacular pero hay que recordar que su partido ese mismo día en esas elecciones no sobrepasó el 38% de la votación y que en las elecciones de 2021 en la boleta no va a estar el presidente sino la conformación de la cámara de diputados insisto la elección de 15 gobernadores 30 congresos locales ahí hay una oportunidad para las oposiciones claro los resultados dependerán que tanto aprecio o no por la gestión pública de este gobierno exista en ese momento para eso son las elecciones para medir los cambios y oscilaciones de los humores públicos y yo creo que nada la situación es muy probable que muchos votantes busquen opciones diferentes a la gubernamental pero como es mejor ser historiador que pitonizo pues vamos a esperar al año 2021 segundo son tres comentarios segundo para el presidente de la república el pueblo es uno y es bueno y ya encontró a su vocero y a su representante que es él de ahí es de donde se deriva toda la toda la idea de que todas las mediaciones sociales las otras instituciones del estado los partidos políticos y demás son innecesarios ¿por qué? porque el pueblo es uno y tiene un representante yo creo que las próximas elecciones si ya lo pueden demostrar es que esa es una idea incorrecta no solamente indeseable o por lo menos indeseable para mí sino que además incorrecta porque es muy probable que lo que veamos el próximo año es lo que hemos visto a lo largo del tiempo diferentes partidos y opciones que recaban adhesiones diversas unos crecen otros decrecen ¿y esto por qué? porque la sociedad mexicana es la que no cabe insisto mucho en ello bajo el manto de una sola organización de un solo discurso o una sola persona y lo que creo no me voy a equivocar en relación al próximo año es que por supuesto a algunos partidos les va a ir muy mal a otros mejor pero seguramente va a haber contienda distrito por distrito municipio por municipio y estado por estado me cuesta mucho trabajo imaginar es más ni en mis pesadillas conservadoras más subrayadas puedo imaginar a este país que más o menos conocemos encuadrado en una sola organización partidista pero bueno ya lo veremos y la tercera ¿de qué se alimenta esta idea de que en México se puede reconstruir una especie de hiperpresidencialismo? me pregunto y creo que sus nutrientes son varios primero en efecto del enorme desafecto que los partidos políticos y gobiernos anteriores tienen en la opinión pública a pesar de que estos gobiernos fueron capaces de ir paulatinamente asentando muchas de las rutinas democráticas los temas ya enunciados de corrupción de violencia inseguridad de no crecimiento de la economía etcétera etcétera erosionaron el aprecio por los partidos por los políticos por los gobernadores por el presidente por los presidentes por los congresos y creo que ahí hay un nutriente pero hay otros tenemos una larga tradición caudillista desde que los países de América Latina fueron independientes la presencia de los caudillos fue más que relevante y creo que en el imaginario público sigue gravitando la idea de que un caudillo bueno y ligado al pueblo puede ser la solución de nuestros problemas creo que ese es un segundo nutriente un tercer nutriente al que poco prestamos atención pero que vale la pena reflexionar en él de los tres poderes del estado fundamentales el único que en nuestro caso es unipersonal es la presidencia de la república y además la presidencia de la república es entre los tres poderes en los que otra vez en el imaginario colectivo es el más importante el congreso es un órgano colegiado la suprema corte de justicia es un órgano colegiado pero el presidente es uno sus secretarios responden a él porque la propia constitución dice que el poder ejecutivo se deposita en una sola persona ahí hay otro de otro nutriente y por eso quienes en alguna ocasión de manera intencionada por supuesto pusimos en la mesa la discusión de si no era necesario un tránsito del presidencialismo al parlamentarismo que hoy creo que no tiene ninguna posibilidad de prosperar una discusión así pero haciendo alusión precisamente a eso a las eventuales deformaciones que puede tener un poder público depositado en una sola persona si a ello le sumamos el desgaste de los partidos políticos sobre el cual no me extiendo el desgaste de las ideologías políticas recordemos que hace apenas unos años no sé las grandes corrientes de pensamiento tenían una cierta traducción en la política conservadores liberales socialistas socialdemócratas comunistas hoy todo eso está deslavado de tal suerte que eso también coadyuva a la personalización de la política y digamos ese caldo de cultivo es el que hay que remontar primero pues con una especie de pedagogía social tratando de explicar por qué la apuesta tiene que ser por instituciones fuertes y no por hombres fuertes porque también lo sabemos la experiencia histórica demuestra que la concentración de poder en una sola persona acaba no sólo limitando las libertades individuales sino normalmente también en grandes catástrofes sociales y económicas porque la complejidad de eso que llamamos la vida moderna no puede ser procesado por una sola voluntad y un solo entendimiento las complejidades de los problemas que afrontan las sociedades actuales requieren de un espacio de deliberación que incluya por supuesto a las principales fuerzas políticas pero que incluya también al circuito del conocimiento especializado que incluya los actores fundamentales de la sociedad porque una sola sensibilidad y una sola voz no puede aunque quisiera representar a ese archipiélago de intereses sensibilidades puntos de vista que palpitan en la sociedad y ahí me quedaría yo gracias gracias Pepe Yolanda por favor el micrófono ya bueno yo voy a ser muy breve yo pienso voy a regresar a mi tema yo pienso que uno de los grandes problemas de erosión de la democracia es el profundo menosprecio que tiene el presidente para todo aquel actor político que no sea el pueblo y la segunda cuestión que también me parece que hay un gran menosprecio de parte del presidente es con respecto a cualquier otro actor institucional institución que signifique algún contrapeso al gran poder presidencial y lo voy a ejemplificar y además no solamente eso sino que el presidente lo que hace es generar una confrontación en en torno a estos actores a partir de estereótipos entonces yo ejemplifico un poco con las con los voy un poquito más a los ejemplos que di en mi primera intervención que son el de los médicos y el de defensores y defensoras de los derechos de las mujeres que en los dos casos este el estereotipo que tiene el presidente de estos actores que es un estereotipo muy poco sofisticado por lo menos yo lo digo a partir de lo que el presidente dice en sus conceptos esta cosa que dijo con respecto a los médicos de que tienes y le dije entonces el presidente actuaba y decía pues me duele aquí no no que tienes de bienes que tienes de dinero este menosprecio a partir del estereotipo su propio estereotipo el estereotipo propio del presidente hace que se dé una polarización que innecesaria ¿no? ¿por qué confrontarse con los médicos 30 asociaciones médicas le pidieron una disculpa pública en plena pandemia el presidente no tiene la sensibilidad de pensar que los médicos están siendo agredidos en las calles y que la agresión que él hace desde el púlpito de la conferencia de prensa pues autoriza a esta gente con prejuicios a seguir atacando a los médicos y esto nada más por dar un ejemplo que podría pasarme mis cinco minutitos dando muchos más ¿no? Y bueno con respecto a todo lo que tiene poder con las instituciones autónomas que generan un contrapeso al poder este desprecio por todo lo que tiene que ver con la democracia por la claro es lógico porque el presidente no es un presidente que parte de una lógica democrática parte de una lógica populista en la que el poder la autoridad la legitimidad que le otorga la figura presidencial se la otorga el pueblo entonces ahí habría que reflexionar en ese sentido y voy a cerrar con una cosita que me parece que es importante las calificaciones sobre aprobación no dicen mucho o sea que es aprueba o desaprueba detrás de esto hay una infinidad de concepciones sobre el poder sobre la autoridad sobre la legitimidad que no la mide una un sí o no aprueba o desaprueba la gestión presidencial porque la interpretación de la gestión presidencial para medir realmente que tanto una gestión presidencial está siendo bien recibida por una amplia mayoría de la ciudadanía tendrían que utilizarse instrumentos mucho más sofisticados y el presidente le gustan las encuestas y le gustan las consultas un poco a su estilo el estilo que refuerza cosas por ejemplo yo no yo no entiendo por qué no somete a consulta otras cosas que son muy importantes para para el buen desarrollo de la democracia y con y somete a consulta aquello que refuerza sus sus planes y proyectos emblemáticos de la 4T aquí me quedo gracias yolanda miren tenemos una serie de preguntas no sé si ustedes si le aplican a chatear van a ver una serie de preguntas yo antes de que entremos rápido a las si las pueden ver y pero son un montón son un montón pero pero están más o menos dirigidas yo solamente quiero poner algo sobre la mesa una de las cuestiones más preocupantes para mí dentro de esta personalización extrema del poder con el presidente actual que efecto tiene una base de legitimidad de origen muy fuerte es el ataque a nuestro laicismo y eso es algo que pues que no lo pusimos sobre la mesa pero que que yo lo tenía aquí y es una trivialización del discurso y detrás de esa trivialización hay también un ataque a nuestro laicismo que para mí es uno de los pilares fundamentales de la construcción de nuestra república a ver si quieren si logran ver las las preguntas si quieres Rosita si quieres echarle yo no veo nada no veo nada no ves nada bueno entonces si quieren se las se las leo rapidísimo el debilitamiento de las instituciones es porque la ciudadanía otorgó mayoría a un partido no es eso democrático luego ¿puedo contestar? ¿puedo contestar? por favor pero rapidísimo porque tenemos ya nada más rápido la ciudadanía no le dio mayoría a un partido la ciudadanía votó mayor ahorita pero se darán cuenta que ningún partido y ninguna coalición logró la mayoría de los votos si uno revisa además la votación en los municipios que se hizo en el año 2018 solamente alrededor del 20% de los municipios fue ganado por Morena o sea que esa idea de que el pueblo les otorgó el poder es una idea ficticia al presidente de la república la mayor parte de los mexicanos lo votó eso es cierto pero además cuando lo votan las facultades del presidente están claramente delimitadas por la constitución y la ley no es un cheque en blanco gracias ¿cuál será el reto a afrontar en este monólogo matutino? es para Yolanda y para mí ¿cuáles serían los caminos hacia un contrapeso y revertir esta situación? Yolanda Yo creo que una de las cuestiones es que los periodistas no se dejen intimidar por el presidente hay como lo dije hay una serie de periodistas a modo que se sientan en la primera fila y que tienen instrucciones para elaborar preguntas precisas para que el presidente se luzca por decirlo así pero hay otros otros medios de comunicación que van y presentan una pregunta medianamente contrapuesta a lo que el presidente quiere decir y entonces hay una hay una agresión yo pienso que tendrían estos medios tendrían que tener una actitud mucho más proactiva y también mucho más de trabajo anterior a la conferencia que les permitiera decir no presidentes mire los datos vienen de aquí o no presidente este por ejemplo el pongo un ejemplo en la conferencia de López-Gatell en una de sus conferencias el subsecretario dice que habló con un gran académico de una institución alemana y le dijo que las que las pruebas no era lo que estaban haciendo en Alemania al otro día yo si fuera la reportera y diría oiga mire esta institución dice esto y esto y esto y usted dijo otra cosa entonces sí creo que el trabajo está en la fuente presidencial o sea no y decirle no presidente mire independientemente de que usted menosprecie a mí a mi medio yo estoy haciendo esta pregunta o sea no permitirle al presidente como llevar la voz cantante porque eso no es una conferencia una conferencia como lo dije es un intercambio entre los actores de la comunicación política pero yo agregaría algo Yolanda el problema con los medios de comunicación en nuestro país es la incapacidad para tener autonomía financiera es decir yo creo que la dependencia de la publicidad oficial y que vemos ahora cómo se cierra esa alianza basada en la dependencia del financiamiento de la publicidad oficial se cierra a partir de que el presidente dice bueno pues ahora ya los tiempos del estado ya no van a ser ya no va a ser una especie de impuestos sobre los medios sino que refuerce esa alianza con los medios que al final es una alianza basada en la dependencia financiera del recurso público de los medios si creo que el periodismo crítico el de investigación en buena medida se sostiene a partir de que ha logrado fuentes de autofinanciamiento no crees entonces pues también tenemos un mal periodismo porque tenemos una subordinación extrema digo esto es de toda la vida no es obviamente no tiene que ver con el gobierno actual a ver tengo aquí otra pregunta hay unas que más o menos se repiten y hay un que dice creo que hay un sobredimensionamiento del acontecimiento de las elecciones del 18 parece que se presupone que la democracia mexicana entró de decadencia en ese año si lo que se quiere es medir la calidad de la democracia bueno pues creo que hay que ver índices de participación indicadores de confianza y de satisfacción más allá de 2018 para acá ¿alguien quiere responder? si quiero yo enfasis en el gobierno actual para plantear nuestras preocupaciones sobre la erosión de nuestra vida democrática Rosa María si ya tengo micrófono si adelante si a ver yo creo que no es que se esté sobredimensionando me parece que los resultados fueron contundentes fueron resultados que no se preveían no en esas dimensiones es cierto la coincido totalmente con con Pepe no ganó la mayoría morena pero se la agenciaron si la si la tienen no iría y si ganó con un gran sí si ganó con un gran respaldo popular López Obrador con un además con un partido que recién había nacido o sea tenía cuatro años de vida y logró hacer esto con una serie de estrategias y con una campaña política de mucho de mucho tiempo atrás me parece que la democracia en ese sentido la democracia electoral yo creo que sigue avanzando muy positivamente se hicieron elecciones de una manera muy nítida no hay ningún cuestionamiento con un prestigio nacional e internacional de la autoridad electoral incuestionable y eso se mantiene afortunadamente también en 19 hubo elecciones ahora por la coyuntura sanitaria hubo que posponer las de dos las de dos estados y estoy segura que la organización electoral el próximo año será impecable como lo ha venido como lo ha venido siendo el punto es que aquí lo que hablábamos era de calidad de la democracia rebasando más allá del ámbito electoral que ahí insisto yo creo que hemos logrado avanzar mucho y afortunadamente ha habido una defensa decidida de la sociedad también de estas instituciones si sean cuando se ha sentido que existe una alguna amenaza al INE como con la reducción del presupuesto como ahora con el tema de los de los tiempos fiscales que le afecta directamente si ha habido una reacción oportuna y un respaldo oportuno yo quisiera aprovechar que tengo el micrófono para hablar un poco comentar lo que lo que se decía lo que decían Pepe y Yolanda de las encuestas a mí sí me llama la atención desde luego hablar de encuestas en general pues es bastante gelatinoso bastante indefinido pues habría que ver cuáles son las características de cada una pero los datos que nos dan que recientemente dan sí me llaman mucho la atención como por ejemplo una gran mayoría insisto puede ser que no sean con rigor con todos los los asteriscos que se les que se le quieran poner a los resultados pero sí me da una idea de que hay una gran aprobación en la población en general en dos medidas por ejemplo que a mí me parecen inexplicables una es el manejo de la crisis sanitaria que están de acuerdo con el manejo de la crisis sanitaria que ha hecho el gobierno federal y los gobiernos estatales hasta eso pero el gobierno el gobierno federal con lo cual yo evidentemente no coincido y el otro con la decisión esta que afecta a los militares también hubo una aprobación están de acuerdo con esta medida en términos generales más allá del detalle de la letra de la letra chiquita que implicaría el análisis de este decreto pero no hay ninguna manifestación lógica igual y es que no tenemos toda la información completa pudiera ser pero yo sí creo que hay todavía una población amplia que tiene ese apoyo de López Obrador y por otro lado yo creo efectivamente él no va a estar en la boleta en ninguna de las boletas el próximo año pero su estrategia estoy segura que no se va a limitar a la que ha mantenido ahora y apoyo de los candidatos que le convengan gracias gracias para el maestro Woldemer hay una pregunta dice el ejercicio del poder presidencial ¿considera usted que es el mismo en los últimos sexenios o antes era democrático y ahora no? ¿y cuáles serían las diferencias y semejanzas? bueno la gran novedad apareció en 1997 la primera vez que un presidente de la república no tenía mayoría absoluta en la cámara de diputados él y su partido y creo que a partir de 1997 y hasta el año 2018 todos los partidos políticos tanto el gobernante como los minoritarios estuvieron obligados a pactar es decir hicieron de la necesidad para decirlo de otra manera en democracia si uno tiene la mayoría tiene la posibilidad la garantía de legítimamente tomar las decisiones como de 1997 a 2018 ninguno tuvo mayoría pues nos acostumbramos a la negociación en el congreso y creo que eso fue una buena noticia y el congreso funcionó como el presidente Fox todo el sexenio del presidente Calderón y todo el sexenio del Peña se me está acabando la batería y ahora a pesar de que no tuvieron el número de votos insisto mucho en ello y a pesar de que la constitución señala que no puede haber una sobre representación mayor del 8% la coalición ganadora tiene una representación excedida pero es una representación excedida mala vida si realmente la traducción de votos a escaños se hubiera hecho conforme dice la constitución hoy morena pero también morena no tendría mayoría de diputados porque insisto para el auditorio a ustedes les parece bien que un partido con el 38% de los votos tenga la mayoría de la cámara si lo que se supone es que en la cámara lo que debe cristalizar es la representación de cada fuerza política de acuerdo al número de sus votos y por supuesto que en ese sentido dado que tiene una mayoría en la cámara de senadores y en la cámara de diputados independiente ahí sí de cómo se haya construido pues ese contrapeso hoy es mucho menor al que vivimos a lo largo de esos 20 años se me está acabando aquí ay bueno pues ojalá lo puedas nos quedan 15 minutos hay otra pregunta dice un análisis de la democracia no debe reducirse unínicamente a la situación institucional a la evaluación de las instituciones sino que habría que ver agentes políticos y sobre todo a la ciudadanía ¿alguien quiere responder a esto? Yolanda yo pienso que en ninguna de las intervenciones estamos hablando solamente de una estructura institucional la estructura institucional tiene dos como dos pilares uno de los pilares es todo lo que tiene que ver con la definición y la construcción de esa institución para fomentar la democracia y la otra tiene que ver como lo decía Pepe en el caso de la ley de acceso a la información de todo el trabajo de diferentes grupos de la ciudadanía tratando de proponer mejores formas de ejercicio de la democracia las instituciones no son estructuras rígidas las instituciones son producto del diálogo de muchos actores y de muchos interlocutores y de un proceso de ensayos y errores que van definiendo su consolidación uno de los uno de los ejemplos más importantes es el INE o sea cuántas reformas electorales hemos tenido a lo largo de estos 20 años para que la institución Instituto Nacional Electoral tenga ahora la solvencia que tiene que tener y además la solvencia para deberas establecer pese a la intención del presidente de debilitarla una solvencia institucional para establecer un contrapeso al poder autoritario Gracias Sí ¿Me preguntás? Por favor Rosa Martín Sí yo creo que efectivamente son fundamentales y a partir de ahí arrancamos creo que todos nosotros la preocupación por este debilitamiento de las instituciones democráticas pero efectivamente las instituciones no son entes hechos de una vez y para siempre son integrados por personas sin embargo están mucho más allá de estas personas y creo que de las personas que las integran y que las han integrado a lo largo del tiempo creo que eso es lo que son los pilares sobre los cuales debiera sostenerse el proyecto democrático que me parece estamos convencidos una gran mayoría de mexicanos y bueno y en el mundo también la solidez de estas instituciones está más allá insisto y está regulada por las leyes y las normas que obviamente que las personas nos hemos dado pero sí hay que buscar el salvaguardarlas y el fortalecerlas particularmente en momentos en donde en mi opinión como el actual sí hay ataques claramente dirigidos buscando el no sé si la desaparición el debilitamiento o por lo menos la transformación de esas instituciones que más allá de garantizar la solvencia como decía Yolanda buscan más bien hacerlas partícipes o cómplices de un proyecto personal en particular yo quisiera agregar aprovechando que tengo el micrófono quisiera agregar algo sobre esta pretendida dualidad entre ciudadanos o instituciones pues las instituciones son un conjunto de reglas que lo que hacen es ordenar nuestra convivencia ordenar cuáles son las atribuciones que tienen los distintos agentes del gobierno o los agentes públicos y cuál es la participación de los ciudadanos es decir es lo que nos hace la posibilidad de tener una armonía dentro de nuestra de nuestra vida pública entonces no es que puedas dejar de lado las instituciones en aras de que la ciudadanía se exprese sino la ciudadanía se expresa a partir de ciertas reglas de convivencia que es lo que hacen las instituciones tengo otra pregunta en donde lo que se dice es el problema de la reducción de la democracia no es un ejercicio meramente electoral ¿de qué manera se puede refuncionalizar la estructura política del sistema democrático no se puede ampliar esa democracia participativa no quedémonos solo en la democracia representativa sin delegar las funciones del gobierno o que la responsabilidad recaiga en organizaciones de la sociedad civil hoy desacreditadas creo que que Pepe ya se nos fue ¿verdad? No sé a lo mejor está conectando su teléfono espero estoy aquí nada más que cuando ustedes hablan la estoy oyendo nada más a ver Pepe si tú mira hay alguien que se preocupa mucho porque solamente estemos hablando de democracia representativa y que dejemos fuera lo que debería ser más medular que es la democracia participativa no quedarnos solo en esa y dejar fuera las funciones que tienen las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos ojalá tuviéramos una democracia representativa fuerte y sólida lo que está sucediendo es que podemos acabar no en una democracia representativa sino como decía Guillermo O'Donnell en una democracia delegativa ¿qué entendía O'Donnell por una democracia delegativa? que era la gente va a elecciones elige a alguien y a partir de esa elección la sociedad se retrae y quien ha sido elegido cree que tiene todas las facultades y todos los poderes para hacer sus caprichos lo que necesitamos es una democracia representativa sólida donde todo el entramado republicano que está diseñado en la constitución funcione es decir eso quiere decir división de poderes eso quiere decir órganos autónomos del estado que vigilan que los derechos de los ciudadanos realmente se cumplan eso quiere decir un poder judicial independiente que sea un conducto eficiente para que todos todos los litigios que se dan en la sociedad o entre grupos de la sociedad e instituciones públicas se pudieran digamos desahogar y por supuesto se pueden buscar fórmulas para incrementar la participación de la gente que esa participación no quede única y exclusivamente en el momento electoral la que se me ocurre que es la más ocurrida y que está a la vista son las organizaciones de ciudadanos que son capaces de generar un diagnóstico y una agenda sobre los diferentes asuntos y ventilarlas dentro del espacio público y esos hay muchas en México pero son insuficientes hojas la tuviésemos una sociedad organizada mucho más potente con mucho más participación de la gente ahora bien eso que se llama democracia participativa y que tiene que ver con las consultas los referéndums etcétera también son mecanismos para activar la participación de las personas por ejemplo en el pasado inmediato aunque no se hizo ninguna las consultas públicas estaban ligadas al día de la elección federal y a mí me parecía una muy buena idea porque ese día no iríamos solamente a las urnas a elegir legisladores o gobernadores presidentes municipales o el presidente de la república sino que se nos consultaría sobre diferentes asuntos ahora con la reforma esto puede ser en cualquier momento está bien claro que hay fórmulas para incrementar la participación yo decía algo eleva la calidad de la democracia es el grado de organización de la sociedad a mayor organización de la sociedad en asociaciones que tengan insisto propuestas puntos de vista iniciativas el debate en el espacio público y en las propias instituciones del estado se hace un debate más denso y mejor y a mayor debilidad de la participación ciudadana pues por supuesto que los márgenes de libertad que tienen los diferentes poderes constitucionales se amplían entonces no es no es un juego de suma cero entre instituciones políticas constitucionales y sociedad civil todo lo contrario una sociedad civil más fuerte hace que nuestras instituciones republicanas funcionen mejor y si esas instituciones republicanas funcionan mejor es muy probable es muy probable que tengamos una sociedad civil igualmente igualmente fuerte gracias a mí me gustaría Yolanda lo que pienso es estando totalmente de acuerdo con Pepe es que un punto fundamental para la democracia participativa es la confianza si la gente no tiene o sea un poco lo que decían Almon y Verba con respecto al cinismo político ¿no? ¿qué capacidad tiene? ¿qué tan confiado está el ciudadano de que su participación va a derivar en una incidencia en la política pública? Y yo creo que aquí hay muy poca confianza en ese sentido la gente piensa que su capacidad de incidencia es muy pequeña en ese sentido desincentiva la participación yo por ejemplo la consulta la consulta que se dio hace un mes del presupuesto ciudadano el presupuesto participativo es muy poca la gente que realmente piensa que si emite su voto va a tener una posible y es un presupuesto es un dinero que está otorgando el Estado a la sociedad para ciertos proyectos que pueden ser de su interés entonces si pienso evidentemente que hay grandes avances y que hay una mayor intervención y una mucho mejor intervención de la sociedad en muchos asuntos públicos pero que también todavía este recelo y esta desconfianza con respecto a la capacidad de incidencia hace que la gente no esté tan dispuesta a participar si quieren para cerrar junto unas preguntas que tengo aquí a la vista que podríamos aportar los politólogos a las fallas observadas en los últimos años y bueno podemos estar de acuerdo en el diagnóstico pero cuáles serían las posibles propuestas de solución frente a esta erosión de nuestras reglas y de nuestras instituciones democráticas ¿quién quiere empezar Rosita? Sí bueno yo creo que ejercicios como esto son de una gran utilidad ¿qué podemos hacer los politólogos? bueno pues analizar desde nuestra perspectiva y con información hacer análisis serios documentados para dar cuenta a la mayor cantidad de gente que se pueda de nuestras opiniones y nuestros análisis sobre la situación que se está viviendo creo que es importante dar documentación información seria en estos momentos en los que me parece que hay una gran cantidad de información circulando que no tiene ninguna ningún sustento hay de un lado y de otro creo que también desde el lado del gobierno federal una serie de afirmaciones que pretenden simplemente desacreditar a sus enemigos entonces yo creo que debemos de poner en un marco mucho más serio un análisis serio de las condiciones que se están viviendo siento que efectivamente quisiera comentar aprovechar para comentar lo que decía lo que decía Yolanda esta pérdida de confianza de la ciudadanía en los ejercicios de participación directa creo que también han sido producto del abuso que ha hecho de esos justamente este gobierno nos referíamos en algún momento a todas estas pseudo consultas que se han hecho o votaciones a mano alzada que se consideran como esto consultas a la ciudadanía eso no son no son ellos y yo creo que si es importante tomarnos en serio las consultas y la participación de la ciudadanía creo que es a partir de ahí donde podremos encontrar soluciones o una ruta de salida a una situación que se antoja muy muy complicada insisto no solamente en términos sanitarios también en términos económicos pero de igual modo creo que en términos políticos va a ser un momento muy complicado el que habremos de enfrentar ya muy próximamente gracias hay una última un último comentario dice cómo puede organizarse porque todos estamos pensando en que que la sociedad se organice y que pueda hacer uso de mayores espacios expander los espacios de participación y de oír su voz dice cómo puede organizarse una sociedad hundida en desigualdades hundida en desigualdades perdón es lo mismo mexicanos primero con fuertes vínculos empresariales y organizaciones de maestros comunitarios medioambientales y qué hay que decir de la colonización empresarial de los espacios de sociedad civil yo voy a decir algo perdón yo creo que las organizaciones de la sociedad civil buscan recursos y lo importante es que transparenten de dónde vienen esos recursos es decir lo importante es saber qué tipo de recursos están apoyando los ejercicios las investigaciones que se hacen y no simplemente desacreditar a una organización porque tiene recursos de empresarios pero creo que hay muchísimas organizaciones comunitarias y que vemos de qué manera esas organizaciones comunitarias tienen otro tipo de acciones en donde inciden para poder hacer que las comunidades tengan una mayor fortaleza para enfrentar pues sus distintos problemas entonces creo que no podemos homogeneizar las formas de organización de la sociedad civil sino que pedirles que exigirles a las formas de organización que transparenten de dónde son las fuentes sus fuentes de recursos alguien quiere no y que además dejen claro que no hay conflicto de intereses exactamente están recibiendo dinero para hacer estudios ad hoc ¿no? ad hoc con una intencionalidad política ¿no? algo más bueno pues entonces pues miren es la una de la tarde quiero de veras agradecerles pues su tiempo su disposición a estar por esta vía remota que bueno siempre nos enfrenta al reto de que podamos mantener la comunicación constante de veras gracias a todos los que se han conectado a esta vía y que han sido pacientes para poder plantear sus preguntas lo que se me ocurre y aquí yo le pediría a Luz María Cruz si nos puede decir si estas preguntas pudiéramos tenerlas y eventualmente responderles a quienes nos han puesto preguntas que no alcanzamos a comentar creo que más o menos hice una revisión pero muy probablemente se me quedaron muchos en el tintero claro que sí Jacqueline con mucho gusto yo les mando las preguntas de los participantes tenemos sus correos registrados entonces con mucho gusto se las se las proporciono también recibimos algunas preguntas de las transmisiones que estamos haciendo en YouTube y en Facebook entonces bueno también buscaremos un mecanismo para responder estos cuestionamientos y a mí pues solamente me queda agradecerles de veras con mucho pues con mucho interés por estos temas creo que ha sido una mesa maravillosa excelente nos dejan muchas cosas para reflexionar y justo lo que están diciendo tenemos que seguir pensando desde las ciencias sociales desde la ciencia política qué retos estamos enfrentando qué qué agendas podemos podemos pensar para este para estos momentos muchísimas gracias a todos ustedes Jacqueline infinitas gracias por la coordinación de esta mesa tan interesante muchas gracias gracias a todos qué gusto Yolanda Luz María Rosa María y Jacqueline hasta luego nos vemos hasta luego gracias hasta luego gracias gracias